Música 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 Buenas noches, buenas noches Les saludo a Juan Acuña y el terror de muerte una vez más A que los compañeros de Tucumán Vamos a pasar a un poquito Vamos a comenzar a ver si bien amigos Les saludo a donde quiera Únicamente De San Luis y de San Luis y de San Luis Saludos Si hay con este saludito A los compañeros de Guanajuato A los compañeros de Chihuahua, de Uruguay Y San Camecas Saludos Querida salud a los compañeros de Guanajuato Y San Luis y de San Luis Saludos 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 Música 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 Música